Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, como les digo, siempre a un programa más de ellas y ellos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Creo que se nos viene el calor, así que tengan mucho cuidado, tomar mucha agua porque se viene un calor que ni les cuento. Así que bueno, gracias por estar ahí con nosotros como siempre y les digo que tenemos mucha información y dos invitados que les va a encantar porque es una nota distinta, es algo que les va a llamar la atención. Así que estén atentos ahí en todo el programa porque tenemos mucho para ofrecerles. Bueno, no voy a presentar a mi amiga, mi mano derecha. ¿Cómo les va Lorena Mazzoni? ¿Cómo anda? Buenas noches, se vino el calor, iba a decir el frío, pero no, se vino el calor de repente. Por estos lados te digo que la temperatura fue casi de 30 grados, no sé, en Buenos Aires. También estuvimos por allí y dicen que va a haber una semana terrible, el frío se fue, la primavera también y llegó el verano. Así que bueno, a cuidarse mucho con el calor, tomar mucha agua, ponerse muchísimo bronceador, viste, porque dicen que los rayos solares están fuertísimos. Así que hay que cuidarse mucho, 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 para mantenerse todo en el interior. Viste que hay un protector. Y usar protector también. Bueno, sí, obviamente, protector no es que nada, por supuesto. Bueno, Lore, vamos con las informaciones que tenemos. Vamos con el espectáculo, ¿te parece bien? ¿Cómo no? Bueno, por un lado les voy a hablar de lectura, dando las fechas, porque si vos te metés en internet, en la computadora, si vos ponés fechas de Martín Fierro 2021, te va a dar 26 de octubre del 2021, ¿no? Del 2021. En realidad va a ser en noviembre. Tenemos fechas para el Martín Fierro de cable, que va a ser el 2 de noviembre, y aproximadamente el 20 de noviembre, eso lo tenemos que chequear, el Martín Fierro común, ¿no? Va a haber alfombra roja, Lore, como siempre, sí. Sí, sí, va a haber alfombra roja, y no te dije dónde, va a ser en el Luna Park. Oh, qué bueno, qué lindo el Luna, me encantó el Luna Park, qué lindo, me encanta, me encanta. Sí, bueno, bueno. Está muchísimo con el aforo, debe ser, porque entra mucha gente en el Luna. Exactamente, exactamente. Él quiere que vaya a Martín Fierro, la va a distinguir, por supuesto se merece la mesa número uno, y también un reconocimiento. Pero bueno, vamos a ver si la señora Mirta Legrán está, ¿no?, para ir a la fiesta de los Martín Fierro. Ojalá que sí, así la va a estar. Va a ir, va a estar, seguramente va a estar, Juanita la va a acompañar, seguramente la van a acompañar para que vaya. Claro que sí que va a estar, estaría buenísimo, me encantaría que vaya. ¿Susana va a estar? ¿No sabés si viene de Uruguay a estar? ¿Susana estuvo en la semana grabando una publicidad allá en Uruguay? Así que no, no, no sabemos nada todavía si ella va a estar. Que Susana dijo que se alejaba definitivamente, ¿no? No, no, no escuché nada, no creo. De los hombres, no, de los hombres, no te asusten, de los hombres. De los hombres, de los hombres. Bueno, ¿qué te vas a hablar? ¿Sabés por qué? Porque dice que a ella le gustan siempre los chicos mucho más jóvenes que ella. Y no está en condiciones de tener mucha paciencia. Ahora sí que dijo que se va a alejar definitivamente. ¿Vos le creés? No sé, yo la veo muy joven, muy vital todavía. Bueno, vos por ahí la conocés, entonces más o menos sabés cómo es. Pero yo la veo muy joven todavía, con muchas ganas. Todavía va a seguir ella enamorándose, porque tiene un corazón muy amplio, ella es muy enamoradiza, así que seguramente va a volver a enamorarse. Y está genial porque es el mejor estado de una mujer, el estar enamorado. ¡Claro! Es precioso, uno se siente tan joven, más reina preciosa, divina. Sí, es lo mejor de una mujer, pasa. Al que me parece que no le está yendo muy bien es a flor de equipo. ¿Viste que cambiaron el horario y cambiaron la conducción? En realidad la pusieron a Georgina, pero por un tiempo, porque Flor está grabando más respeto que soy tu madre. Entonces, por eso no está, no es que se bajó del programa ni nada. Aparentemente no, o sea, es lo que se habla y lo que se sabe hasta acá. Y encima, no, encima esta semana, que Lam estuvo muy bien, gracias, bueno, a todo esto que se armó, no sé Norma si estás enterada, del WandaGate, como lo llaman en la televisión o en los medios. Y bueno, comentamos que Ángel de Brito tiene a Janina Latorre. Y vos sabías que Janina Latorre es muy amiga de WandaNara. Entonces, estuvo haciendo puntos de 7.7, o sea, 7.3, muy alto el rating. Entonces, flor de equipo, puede ser que venga esto. Y encima, con esta semana, con todas las novedades que pasó desde el sábado, bueno, lo tuvo en el podio Ángel de Brito. Y ya igual no venía muy, muy, muy bien, ¿eh? Venía medio bajo de rating y lo pusieron a las 10, de 10 y media a una para competir ahí con el pollo, ¿viste? A ver qué pasa, si ahí puede remontar un poquitito más. Bueno, es trabajo. Es trabajo. Ojalá que le vaya bien. Obvio, obvio, obvio. Ojalá, ojalá para todos los que están trabajando, porque no da programa que se baja para los artistas, los conductores, los panelistas, es doloroso, porque es una fuente de trabajo que se cierra. Así que ojalá puedan seguir como estaban antes, en el principio, que tenían un buen rating. Por todas las fuentes de trabajo, trabajan muchas personas en un canal de televisión de tamaño. Muchas, muchas, muchas. Bueno, ¿qué pasó con Guadalara? ¿Se arregló o no se arregló? Parece que esos días, ella sigue diciendo, no ella, sino Janina Latorre, en LAN, sigue diciendo que está separada. Ellos tienen una casa muy grande, pero ella dice que todavía no lo perdonó. Él sí, dice que él tiene una cuenta de Instagram que hasta el día de hoy dejó de seguir a todos. Solamente la hacía ella para recomendarla, poner fotos de ella, dejó de seguir a todos muy tardes. Así que bueno. Le puso una frase muy bonita que dice, gracias mi amor, dice por seguir confiando, en esta familia, en esta hermosa familia, algo así. La verdad que tienen una familia hermosa. Sí, él está muy enamorado de Jan. Muy, muy, muy. Sí. Bueno, hay otras menudencias ahí en el medio, no te olvides que él era representante. Claro. Y bueno, él estuvo unos días sin ir a entrenar, hoy empezó a entrenar otra vez. Bueno, nada, pero ya desde la... Ya están pidiendo de que, bueno, haya un algo ahí que ya vaya a hablar, o que se ve, porque hay unas firmas puestas ahí que... Lo que pasa es que deben ser contratos súper millonarios. Entonces, bueno, deben necesitar que él se presente a jugar, ¿no es cierto? Seguro, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y hablando de... Decime. No, no, no. ¿Tenemos fechas de los partidos de Argentina? ¡Oh, sí! Mirá, me saliste así con la... Me ha dicho cachito, que creo que... Creo que lo tenías. No te preocupes, no te preocupes, que yo sí lo tengo. Sí lo tengo. ¡Ah, muy bien! Muy bien, porque hay dos partidos en noviembre. Ahí en Uruguay... El 11, ya te voy diciendo. El 11 de noviembre. Bien. Y el que me tiene muy mal es el de Brasil. El 16. ¿Cuándo? 16 de noviembre. El 16 de noviembre es el... ¿San Juan era? ¿Dónde era? San Juan creo que era, ¿no? Creo que sí. Todavía no están definidas las fechas. ¡Ah, muy bien! Ok, 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 ok. Bueno, esto es por las eliminatorias del Mundial. Eliminatorias. Que no termina acá, porque sigue. Faltan partidos que se jugarán el año que viene. A principios del verano, será por ahí. Se van a jugar más partidos que todavía faltan. Faltan como seis partidos, ¿no? Se faltan un montón de partidos. Sí, hay unos que estaba viendo que se jugaban en enero, otros en febrero. Por eso, todavía sigue. Diciembre no, pero en enero va a haber más partidos. Y bueno, tan mal estamos. Estamos seguros. No, no. Estamos muy bien. No sé si nos estamos seguros todavía, ¿eh? No sé. No sé, pero andamos acá. No, no, no. Hablando de enero con vista al verano, Norma. Le vamos a informar a toda la gente que pueden aprovechar el tema del previaje. ¿Te acordás? Se viene el verano. ¿Te acordás que ya hubo un previaje en el 2020? Cierto, cierto. Y ahora hay otro más. Ahora hay otro más. Lo que sí le digo a la gente que chequee bien, porque este, en diferencia al anterior, trae fechas. Trae fechas. O sea, creo que hasta el 31, por las dudas, tienen que chequear de octubre para viajar en febrero. Ah, mirá. Ah, mirá. Ah, mirá. Entonces, para que te acrediten la mitad del gasto que vos estás haciendo, tenés que comprar hasta el 31 de octubre. Pero vos, hasta el 31 de octubre. De todos modos, el gasto no se cree que te van a agarrar plata, que te van a dar la mitad y van a irse a comprar zapatillas. No. La plata que les vuelve la tienen que gastar en esas vacaciones. En algún restaurante, en algún... Está todo programadito. No es que van a agarrar la mitad de la plata y van a volver. Se puede comprar una zapatilla, por ejemplo. No. Ni ropa, ni nada de eso, ni cigareta. No, es para gastar en restaurantes, en espectáculos, en todas esas cosas. Atractivos. Dentro de una vacación. No, tampoco ha llegado, ni lo que no es. Bueno. Lore, vamos a ir al primer corte del programa. Y cuando volvemos, vamos a estar con los invitados que les dijimos que lo vamos a traer hoy. Que les va a encantar porque tienen un estilo de vida muy especial. Bueno, vamos, vamos a la pausa y enseguida volvemos. Vamos, Lore. Vamos a la pausa. Bueno, y ya volvemos de la pausita que nos hizo algo rápido. Fue algo rápido porque no podíamos esperar mucho, Lorena, para recibir a nuestros invitados. ¿No es cierto, Lore? Así que, bueno, vamos a recibirlos. Y también vamos a recibirlos con un aplauso porque ellos son geniales. Vamos a brindarle un aplauso a Maxi, a Nati, que están con nosotros en el día de hoy. Son nuestros invitados. Un aplauso para ellos. Un aplauso. ¿Está bien, chicos? ¿Cómo les va? Bien, 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 bien. Hola a todos. ¿Cómo va, Aida? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo acá, tomando unos mates, como siempre. ¡Pero qué lindo, matecito! ¡Qué bueno, qué bueno! A cualquier hora que te viene el mate, ¿toman mate siempre ustedes a cualquier hora? Sí, bastante, bastante tomamos. Contanos, para la gente que nos está viendo ahora en Ellas y Ellos, que por ahí no se conocen, o pensé que tienen muchísimos seguidores, ¿de dónde somos? Eh, nosotros somos de Berazategui. Bien. Y bueno, y... ¿Nacieron de ahí o nacieron en otra parte y están viviendo en Berazategui? Claro, bueno, yo vivía... Yo nací en Lanús, igual. Pero yo vivía en Alejandro Polo, y bueno, y hace cuántos, cuatro años, hace que estábamos juntos, y me vine a vivir acá a Berazategui con Maxi. ¡Me lo arrancamos mal! ¿Cómo le vas a preguntar a él? ¿No te acordás que hace cuatro años estás con él? Se me olvida, se me olvida a veces. Se pone nerviosa, ella... Ella es la más nerviosa de los dos, ella cuando ve la cámara se pone nerviosa. Bueno, se los ve bárbaros, chicos. ¿Y vos de dónde sos, Maxi? Bueno, yo nací en Quilmes, y toda la vida, mitad de mi vida en Quilmes, y mitad de mi vida ahora en Grande, en Berazategui. Bueno, pero siempre por ahí, entonces, la zona siempre fue por ahí, ¿no es cierto? Sí, sí, siempre acá, en zona sur, vamos a decir. Claro, siempre fue por ahí. Lore, ¿una pregunta para los chicos? Sí, vamos a explicarles a la gente que ellos viajan y hacen videos en YouTube donde muestran los lugares a donde van, ¿no es cierto? Bueno, yo quería saber... Eso lo van a explicar ellos después. Por eso vos ahora, fíjate si tenés una preguntita para llegar a la gente. Yo quería preguntarles, ¿cómo nació este proyecto, digamos, de hacer videos, si nació en cuarentena o no, o ya venía de antes? Bueno, sí, en realidad el canal surgió en la cuarentena, el año pasado, bueno, nos agarró la cuarentena y qué hacíamos acá dentro de casa, encerrados, aburridos. Y bueno, ahí salió un proyecto de armar la camioneta y bueno, y acá a Maxi se le ocurrió hacerlo del canal de YouTube, así que surgió en plena pandemia todo esto. Pero eso de armar la camioneta, ¿qué es? A ver, ustedes dijeron, a ver, vamos a empezar al principio. Estaban los dos en casa, aburridos, tomando mate como de costumbre y a quién se le ocurrió decir, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a viajar? ¿Tenés gana viejo o tenés gana vieja de viajar? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, bien, nos gusta ir así a conocer, qué sé yo, a disfrutarnos, nos gusta. Pero bueno, acá el que se le ocurrió todo esto fue acá a Maxi. Yo soy el de las locuras, yo soy el de las locuras. Y ella la que te sigue, indudablemente, te va a querer mucho para que te sigan estas locuras. Bueno, ahora sí, empezamos a contar, entonces. Nació la idea de viajar, esa fue tu idea, Maxi. ¿Vamos a viajar? ¿Le dijiste? La idea, la idea en realidad, la idea en realidad surgió porque nosotros nos habíamos comprado la camioneta y habíamos ido para el lado de Entre Ríos. y fuimos a los corzos de Gualeguanchú. ¿Qué pasó? Nosotros llegamos a la tarde y estaba todo ocupado, no teníamos dónde dormir, no conseguíamos hotel. Yo digo, Natalia, qué es muy bueno. Habíamos llevado una frazada y dormíamos en la camioneta. Y ese fue... No tenía nada la camioneta. Sí, nada, nada tenía la camioneta. Y ese fue nuestro punto también, vamos a decir, que no lo pasamos tan mal. ¿La pescala? Claro, no tenía nada, una frazada teníamos. Y ya, pero con eso lo pasaron bien. ¿Y entonces de ahí? De ahí, de ahí cuando vinimos, nos agarró la cuarentena y bueno, se me ocurrió a mí, vi una camionetita que le hacían cosita y cosita y cosita y yo digo, ¿por qué a nuestra camioneta no le podemos hacer lo mismo? Y bueno, empecé a investigar y a investigar y bueno, hasta que se lo hicimos. Bueno, y contame, la hiciste vos, la mandaste a hacer, ¿qué comodidades tiene la camioneta para poder viajar? Bueno, en realidad la diseñé yo, la diseñé mirando muchas otras camionetas, la diseñé yo y fui a un carpintero para que me la haga como yo quería y me saque bien las medidas, porque el oficio de carpintero es complicado y no es mi fuerte. No es la tuya, no es la tuya. ¿Quién se llamó el canal? ¿A quién se le ocurrió? A mí también. Bueno, todo loco. ¿Qué pasó? Armamos la camioneta y estábamos en Facebook y una gente nos dijo, ay, ¿por qué no arman un canal de YouTube y la muestran a toda la gente que le va a gustar? Yo le digo a Natalia, va a quemar un video así. Y para nuestros parientes eran, ¿eh? Para nuestros parientes, para nuestros amigos. Pero cuando nos quisimos dar cuenta, había como 10.000 personas mirando nuestro video. Y ahí empezó a surgir... Ya, meterle más ganas al canal, hacer videos y bueno, de a poquito a poquito. Yo quería preguntarte, nunca te ibas a imaginar esta repercusión que tuviste, ¿no es cierto? Que tuvieron. No, la verdad que jamás. No, la verdad que jamás se nos cruzó por la cabeza que iba a pasar todo esto. Es más, los dos videos, como yo le digo a todos, nosotros no somos expertos ni filmando, no somos expertos youtubers. En realidad, todavía no nos consideramos youtubers. Nosotros lo hacemos porque nos divertimos y nos gusta, y nos gusta también que la gente nos mire. O sea, si miras nuestro primer video, nuestro primer video es horrible. ¡Vos, eres feliz! De a poquito vas mejorando, pero el primero es horrible. ¡Claro! Lo hicimos de noche, ladrón a los perros, y la gente nos miraba de vuelta. ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¡Qué loco! Y yo no tengo tantos parientes, ¿cómo pueden ser? ¿Y dónde fue? ¿En qué lugar era? ¿Era viajando o lo hicieron desde su casa o desde la zona donde viven? No, los primeros dos videos, el primero, dijimos cómo queríamos armar la camioneta, y pusimos ahí la camioneta, y decíamos, queríamos hacer esto, esto y esto, pero no había nada. Y además queríamos también que nos ayuden con el nombre de nuestro canal, a ver qué le poníamos. Y bueno, ¿cuál fue la puerta de casa? Y después, el segundo video, ya mostramos todo lo que es el camper, todo lo que habíamos hecho. Y ese fue el que tuvo, ese fue el video que tuvo repercusión. ¡Claro, claro, claro! El otro era la porquería, así que el tubo, dijiste, vamos a ver como la gente. ¡Qué triste, qué terrible! Decidieron, decidieron mostrar, decidieron mostrar lugares. Les ocurrió, aparte del camper, ir y mostrar diferentes lugares, por ahora de nuestro país, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo deciden a dónde ir? ¿A dónde viajar? No, no tenemos, nosotros salimos, agarramos ruta y a donde nos lleva el viento, para ahí vamos. No llegamos nunca a un destino, un destino fijo que decimos, bueno, hoy vamos acá y ahí vamos. No, agarramos ruta y a donde nos lleva el viento, vamos. Yo quería preguntar. ¿Cuál fue el primer viaje? ¿El primer viaje que hicieron? ¿Que filmaron, que transmitieron, que subieron? ¿Cuál fue el primero? ¿A dónde fueron? ¿Cuál fue? Ah, en la costa, en la costa. Claro, fuimos a la costa. En la costa, en la costa nos fue hermoso, hermoso. Nos fuimos a Las Toninas y en Las Toninas estuvimos en la plaza, en la plaza de las 7, ¿no? Claro, las 7 y las 30 y... Sí, en la plaza principal, donde hacen los shows, todo, ahí estuvimos nosotros, siempre nos encontraban, dormíamos ahí, estábamos ahí, estábamos ahí. De mañana estábamos en la playa o paseando y filmando y a la noche dormíamos ahí. Divino, divino. Y así también se hacían conocidas y le decían a la gente, bueno, miren nuestro canal, este es nuestro canal, ya tenían el canal. Yo quería preguntar si tienen hijos o hijas, ¿sí? ¿Cómo coordinan esto de viajar con criaturas o con chicos o con hijos que no es nada fácil? No, bueno, él tiene un hijo, pero ya está grande el chico, tiene 20, ¿cuánto? Tiene 21. 20 tiene el hijo de él, ya está grande. Y yo tengo 3 nenas que son medianamente chicas, la más grande tiene 15, después tengo una de 14 y una de 13, que viven con nosotros. Cuando hacemos viajes así, salimos nosotros dos nada más, porque la camioneta se nos es chica para los 5. Entonces las dejo en la casa de mi mamá o por ahí quedan con la mamá de él, pero salir así, en viajes así, salimos nosotros dos solos. Una sola vez. Una sola vez. Claro, necesitamos algo mucho más grande para salir. Sí, igual, una sola vez probamos y llevamos a una. Y da la casualidad también que nos llueve toda la semana, ¿no? No, no, no. Nos llueve toda la semana. Y puede estar los 3 ahí adentro y no... No, no se puede. Es muy chiquito. No fue nada grato. No fue nada grato. Escúchame, ustedes van a distintos lugares. ¿Tienen algún problema de, por ejemplo, como estabas diciendo, que paraban en la plaza ahí, en la camioneta y ustedes vivían ahí? ¿Con la policía? ¿Con la gente de municipalidad? ¿Cómo hacen? ¿Le llaman la atención? ¿Pueden arreglar algo? ¿Le tienen una relación? ¿Cómo es? Nosotros tratamos de parar siempre donde puede llegar a haber gente, para no quedar muy aislados y solos por las dudas, ¿viste? Pero nos pasó en Entre Ríos. Fuimos ahí al costado del río, paramos, porque ya habíamos parado anteriormente en este lugar. Estábamos en el puerto. Claro. Nos acostamos a dormir, porque ese día estábamos fusilados los dos, y a las 2 de la mañana, pobre Maxi, yo estaba durmiendo mal, y él sintió con una linternita así que le alumbraban la cara. Por las ventanitas de la camioneta. Y eran que de los de prefectura, ¿no? Sí. Era prefectura que nos quería avisar que nos teníamos que ir de ahí porque no se podía estar. Y nosotros la noche anterior habíamos dormido ahí sin ningún problema. Así que después, bueno, nos tuvimos que ir de ahí y estuvimos hasta las 4 de la madrugada dando vueltas a donde nos quedaban. Y bueno, claro, pero para no estar solos, ¿viste? Y bueno, Maxi, te acordás de que habíamos pasado por algún lugar una garita de policía y fuimos, hablamos con la policía y nos dejó quedarnos ahí. Pero sí, a veces cuesta conseguir lugares para dormir y que no venga la policía o, ¿viste? Cualquier cosa así. Claro. O sea, un lugar seguro también. Claro, también. Sí, sí, porque uno está durmiendo ahí adentro y no sabe quién manda por afuera. Y las estaciones de servicio y eso no les viene bien para... Yo desconozco, ¿eh? Les estoy preguntando porque desconozco. Las estaciones de servicio para poder parar ahí, pasar la noche, digo yo, no sé. Claro, sí. Bueno, nosotros cuando fuimos a San Miguel del Monte dormimos en una estación de servicio, ¿viste? Igual siempre preguntamos, pedimos permiso, a ver si se puede quedar, porque uno no sabe. En muchos lugares hay campings también, hay campings donde permiten... Sí, pero somos... Ahora voy a hablar yo. Déjame hablar un poco. Déjame hablar un poco. No, je, perdóname. Más que si no la que ella era la que tenía, que era la más tímida, la que era con la caca, ¿cómo es la historia? Me extraña hoy, me extraña hoy esta junta, porque no es siempre así, hoy se soltó... Se soltó con nosotras, se soltó con nosotras. Me quedo casada ahora, cuenta vos. Me hiciste olvidar lo que iba a contar. Lo del camping. Ah, lo del camping. Nosotros lo diseñamos y tenemos la mentalidad que somos anti-camping. Ah. Yo no voy a pagar, yo no quiero pagar un camping. Por eso hice la camionetita como la hicimos, ¿no? Para ahorrarnos en hospedaje y bueno, como yo le digo a todos, se nos ríen. Lo que nos ríen en hospedaje, en hotel o en camping, nosotros ¿qué hacemos? ¿Cómo era que decíamos? Pizza, helado, pizza, helado y no me acuerdo qué más. La comida que ramos la usábamos para comida. Claro, eso es algo que les iba a preguntar. ¿Cómo comen? ¿Tenés algo para cocinar vos ahí? ¿O comen todo? Ah, sí. No, sí, perdón, que yo estuve para allá, pero tengo la cámara de este lado. Por eso me van a ver que yo miro para aquí al costado porque las quiero mirar a ustedes. No importa, mira, pues yo también me hago lío así también para mirar una y mirar al otro porque uno lío más, bueno. Pero aquí está aquí la nota que me apunta a la cámara. Bueno, sí, tenemos para cocinar, pero nosotros vamos a comer afuera siempre. O compramos pizza, porque ¿qué pasa? Es como dice Maxi, dice, mientras que lo que gastamos en comprar comida y hacer nosotros en la camioneta, lo compramos cocinado. Claro, lo compramos cocinado. Claro, y ya está. Aparte también salimos a disfrutar. Claro. El viaje lo salimos a disfrutar y por ahí esos momentos estamos cansados ya de filmar, de andar, de caminar. Y no, nos sentamos acá a comer. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo estaba haciendo pancho, pancho nada más estaba haciendo. O sea, aquí se me quema el pan. Se te quemó el salgo la filmación. La filmación es humo, el humo atrae a nosotros. Y le digo, Natalia, tú te estás quemando algo. Y era el humo del pan, se le estaban quemando los panchos. Yo creo que esas cosas son las que atraen a la gente. Si pudiste filmarlo, eso también atrae a la gente y atrae el tráfico a YouTube y le gusta. Y también cómo son ustedes. También la manera que tienen de llevar el programa, no, el video y cómo mostrar el lugar es diferente. Porque videos de mostrar lugares hay un montón. ¿Empiezan a grabar desde el minuto cero cuando salen? ¿Ya ahí empiezan? Sí, tratamos de grabar todo lo que va pasando. Sí, casi todo. No somos, es como yo le digo a todos, nosotros no somos expertos ni grabando ni editando. Lo hacemos todo a pulmón. Y eso es lo que le gusta a la gente. Porque la gente se da cuenta, yo creo que ahí está el secreto. El secreto está en que si nosotros lo podemos hacer, que no lo sabemos hacer, cualquiera lo puede hacer. Es igual que ir en camioneta y hacer los mueblecitos y soñar con viajar. Y por ahí poder quedarte algunos días más en algún lado porque te ahorrás la plata del camping y todo eso. Nosotros eso es lo que queremos llevar. Y otra cosa que también hacemos es tratar de hacer las cosas que hacemos para la camioneta. Lo tratamos de reciclar y hacer cosas baratas para que la gente vea que también se puede tener con poca plata. Y uno hurgando en la casa, viste, encontrás siempre algo que decís tú y esto me sirve para armar otra cosa. Ya, reciclamos. Reciclamos. Es increíble, es un mensaje muy lindo, Norma, el que dan. Por supuesto, aparte es tener la voluntad, la fuerza y las ganas. No sentarse y esperarte, ay, si no tengo la plata para ir a Tartumbo, ah, bueno. Ustedes lo están haciendo y lo siguen haciendo. ¿Cuánto hace que vienen viajando así? Dos, tres años, no, más. Tres años, tres años. Tres años, desde que nos conocimos, que empezamos a dejar. Ah, no, tres años. Dijo cuatro, ella, che, dijo cuatro. Dijo cuatro, que nos conocieron. En diciembre hace cuatro años. Ah, claro, en diciembre, en diciembre, por eso, tres años y nueve años. Sí, yo quería preguntar el tema de la vida diaria, ¿no? Del trabajo, de una persona normal que tiene empleos. O sea, ¿cómo combinan los viajes? Si salen una vez por mes, una vez cada cuanto. ¿Con qué frecuencia viajan? Sí, con ese tema, mirá, también se complica mucho, porque Maxi tiene su trabajo. Él trabaja semana por medio. Así que, por ahí, y con el tema ahora de la escuela, también con las nenas, se nos complica mucho con la escuela. Porque como no tengo a nadie, a ningún familiar cerquita mío, como para que venga y me lleve las nenas y eso, no podemos salir. Pero, bueno, cuando se puede, nosotros... Claro, aprovechamos los periados. Claro. Los feriados, por ejemplo, este último feriado, lo aprovechamos. ¿A dónde fueron este último feriado? Fuimos a San Miguel del Monte. Nos invitaron otra parejita que tiene una camionetita parecida a nosotros, nos invitó y nos quería conocer. No, no, ya lo conocíamos. Miento, ya lo conocíamos. Y nos invitaron y, bueno, fuimos porque como que queremos hacer una unión con ellos, porque para enseñarles, como ellos son nuevitos, para enseñarles que dónde pueden dormir y cómo pueden hacer también. Claro, los feriados, increíbles. Y hay muchos que hacen esto, ahora que ustedes están en el tema, ¿conocen muchas parejas que hagan esto o son muy pocas? En realidad, lo que hacemos nosotros de dormir en la calle, yo que veo, hay pocos. Lo que sí va a saber mucho es que duermen en los campings, que los llaman. Hay algunos que son más conocidos, entonces tienen la suerte de que el mismo camping capaz que los llama para que estén en su camping. Porque le hacen la promoción al camping. Claro, claro. Pero igual conocemos ya algunos, ya hemos conocido. Sí, sí, conocemos mucho, muchos del, vamos a decir, del ambiente viajeros muy conocidos, los conocemos ya. Bueno, muy bien, muy bien. Van haciendo como una comunidad, está bueno, está bueno. Que se conozcan entre todos, está bueno eso también. Porque aparte, sirve para darse una manito entre ustedes, ¿viste? Por ahí algo que a ustedes no se les ocurrió, lo ven en otro. Y otro lo que hacen ustedes. Así que está bueno eso. Contame, ¿qué es lo que tiene la camioneta adentro? A ver, tengo una intriga muy grande, aparte de las camas. ¿Qué más tienen? ¿Heladera tienen? ¿No tienen heladera? No, tenemos la heladerita común. Sí, la... Que le meten una botella de guiel y ya está. La que llevamos a la playa, esa heladera tenemos. Porque en realidad tenemos una 12 volt, una 12 volt, pero nos gasta mucho la batería auxiliar que tenemos. Y la batería auxiliar que tenemos la usamos para cargar los celulares y el gimbal, el gimbal que lo usamos mucho. El gimbal es el aparato que nos estabiliza las imágenes, que hace poquito lo conseguimos. Y bueno, así de a poco. Bueno, y también tenemos, ¿qué tenemos? ¿El spotty? ¿El spotty? ¿Cómo se llama? Ah, el spotty, sí, el spotty. El spotty le di eso. El spotty tenemos. Tenemos esto. Bueno, tenemos la cocina. ¿Qué más? Llevamos la ducha. La ducha es un invento nuestro. Para, 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 para. Ahora, contame eso, porque la ducha es la camioneta. Contame qué es eso. ¿Cómo es, por favor? ¿Le contamos? No, contamos. Ah, bueno. Mira, primero te cuento. La inventamos nosotros porque estuvimos buscando comprarla y valía carísimo. Por todo. Carísimo. Entonces yo decía, no, no puede ser que valga tanto. Y bueno, investigando, investigando con, con un sapito de coche, que es el que tira agua, para, para, para brisa. Sí. Bueno, con eso inventamos una, una ducha para nosotros. Y bueno. Con eso, y un bidón. Claro, sí, un bidón, un bidón, manguera, sí. Bueno, y bueno, abrimos las puertas de atrás de la camioneta, le ponemos, tenemos un toldo, vamos a decir, una media sombra, le ponemos la media sombra y nos bañamos ahí adentro. Que siempre buscamos un lugar, un lugar descampado, no, 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 no puede ser una ciudad o algo de eso. Claro, claro. No, en medio de una plaza no se puede, no. No, 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 no. ¿Ivaldo, quién? Sí, es el poti. El poti es el que decíamos poti. Completísima, completísima la camioneta. Claro, también con, ¿cómo se llama el otro costo que inventaste vos para lavar las damas? Ah, tenemos, sí, el lavamanos, que también es un invento de nosotros, reciclamos bidones, hicimos para lavar los platos, una bacha. ¿Qué es? Una bacha. Hicimos una bacha para lavar los platos, para lavar la ropa. Contame cómo es la bacha, Máximo, porque yo tengo una intriga, quiero ver otra camioneta. Contame cómo es la bacha, por favor, te lo pido, cómo hiciste. Y la bacha es un invento también medio raro, porque la colgamos en la puerta, tiene un oscilo y va colgada en la puerta. Y usamos dos bidones, uno arriba que tiene el agua, con una canilla, entonces vos le abrís la canilla y cae al bidón de abajo. El de abajo sería la bacha. Bueno, y ahí nos lavamos los dientes, nos apaitamos. Ahí sí, en la ciudad, no hay problema, porque eso cae de otro lado. Claro, nosotros guardamos todas, estas se llaman aguas sucias o aguas negras. Eso lo guardamos para después depositarlo, tirarlo en algún lugar donde no da el medio ambiente. Pero mirá, Maxi, que eras re inteligente, ¿sabías eso? Sí, otra cosa después no lo mandes a hacer. Ahora está el favor de diseñar otra cosa nueva para la camioneta, así que después seguramente en algún video va a salir lo nuevo. Claro, vamos a tener una primicia. algo vecino le vamos a dar la primicia estoy tratando de hacer un tolo para poner del lado de afuera para que tengamos sombra que se pueda extender al costado y tengamos sombra pero yo los que veo que hacen todos los viajeros son muy complicados porque llevan muchos pierros y todas esas cosas entonces yo encontré la manera de me parece de inventarlo me parece porque todavía está ahí está ahí el invento, todavía no lo pusimos en práctica pero ya compré todo como para empezar a diseñarlo claro, porque ahora viene el verano ahí está, ahí está, estoy viendo ahí está ahí está, mirá lo que decías claro esa es la la bacha que nosotros inventamos genial bueno y el tolo sería el costado de la camioneta y yo ya veo que le haces un living un jardín de invierno porque vos sos capaz ya así y sí, seguro igual entonces no va a ser movible porque lo podemos poner tanto en el costado de la camioneta como atrás como atrás cuando abrí la puerta ahí ah, mirá ah, mirá pero qué barra y aparte aparte ya le habíamos inventado también el mosquitero el mosquitero también lo inventamos también con media sombra hicimos un mosquitero contámela para, ¿dónde pones el mosquitero? porque es una cosa de locodón ¿dónde pones el mosquitero? ah, el mosquitero ahora que se viene el verano ya con los mosquitos ese nos viene espectacular contále en Colón en Colón entre ríos los mosquitos en Colón hemos comido mosquitos pero bueno el mosquitero es con media sombra y tiene abrojos alrededor porque nuestra camioneta al estar alfombrada nosotros a los abrojos los agarramos a la alfombra o sea, los pegás y quedan el abrojo queda en la alfombra de la camioneta bien puesta y ponemos ahí atrás la media sombra que es el mosquitero de nosotros y bueno y nos tapa toda la puerta toda la puerta claro, claro pero está genial chicos qué qué advidosos que son es increíble es increíble yo estoy la verdad asombrada con todo lo que me están contando qué maravilloso o sea que para poder estar cómodos digamos no les falta nada están cómodos tienen todo lo único que falta es el tolito ahora pero bueno estamos ahí ya estamos ahí ya estamos ahí para el verano la verdad que sí que tenemos todo y por ahí lo que lo que nos costó mucho porque la verdad nos costó mucho y lo logramos a tener es el el panel solar con la batería y otro aparatito más que va conectado eso vale mucha plata y bueno gracias a Dios lo pudimos lo pudimos conseguir ¿qué se maneja con un panel solar? claro el panel solar lo tenemos para poder claro carga la batería carga la batería el panel solar capaz que la camioneta está estacionada nosotros estamos en la playa donde estemos está continuamente cargándose y hay sol claro claro buenísimo chicos si vienen programados hay un otro viaje ahora y ahora ya arreglamos ya arreglamos para ir a las toninas a las toninas de vuelta te digo somos muy enamorados no sé lo que nos pasó en las toninas no sé lo que nos pasó en Colón también entre ríos pero tenemos pensado volver a esos lugares nosotros seguros vamos a ir siempre quiero queremos ir también este año a ver si se nos puede dar queremos filmar porque como del canal nos ven de todas partes del mundo somos un canal que nos mira más la gente de afuera de otra parte de otros países que los argentinos es increíble ¿desde dónde te ven? ¿desde dónde te ven más gente? de Chile tenemos muchos de Estados Unidos de México ¿de dónde era? de Honduras mucho Centroamérica Centroamérica El Salvador mucha gente de El Salvador de México por ejemplo el otro día nos asombramos porque empezamos a traducir lo que hablamos y sale traducido y traducimos en un montón de idiomas y nos saltó que el primer idioma que más fue traducido fue el africano es increíble es increíble es increíble ¿sabés lo que pasa? Norma y Nati y Maxi que es un país muy lindo este y tiene de todo eso es lo que pasa también ¿han recorrido todo el país? no 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 nos encanta como yo le digo a todos muy bellos para él claro muy bellos para él para mostrar ¿no? claro lo que yo le digo a todos nosotros primero empezamos por Buenos Aires una vez que tenemos Buenos Aires salimos de Buenos Aires igual ya salimos de Buenos Aires pero me gustaría más que poder poner como conocemos bien o tengo el agrado de conocer más Buenos Aires poder empezar a mostrar lo que conozco y después salir a mostrar y que la gente conozca conmigo otros lugares tengo pensado ir a Uruguay este año queremos ver si podemos cruzar a Uruguay también ir a los carnavales de Gualeguaychú para mostrárselo a toda la gente también lo que son esos carnavales y bueno esas cosas que lindo proyecto que lindo está muy bueno está muy bueno chicos está muy bueno lo que están haciendo la verdad que son maravillosos son súper ingeniosos aparte son muy agradables me encanta hablar con ustedes me encanta me encanta hablar con ustedes Maxi ¿sabés hacer asado? ¿hacés algún asado cuando se van a algún lugar de viaje? no ¿a vos te parece? ¿sabés hacer asado? no 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 ¿sabés? ¿sabés? igual hacer asado pero no me llama la atención Emma ¿qué es mi fuerte? ¿qué hago siempre? los ñoquis ah bueno 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 entonces cociná cociná sí de vez en cuando de vez en cuando de vez en cuando yo me tengo que tener todo preparado y decirle bueno sé ñoquis porque si no no me va a decir anda sé la ma come el puré que yo hago el de ñoquis vos Nati ¿qué hacés? vos estás en casa o aparte tenés otro trabajo no sí yo estoy en casa nada estamos en cargo de la casa las nenes ya está somos una familia como yo le digo a todos somos una familia muy tradicional muy a lo italiano para entonces como yo siempre le dije a Natalia vos encárgate las nenas los cumplearios y yo y de la casa yo me encargo del trabajo y de traer la plata a casa para que no nos falte de comer así me criaron así me criaron a mí y bueno yo creo que es un buen ejemplo que va a seguir sí sí claro que sí y las nenas obviamente están estudiando no sé para el colegio y todo eso vamos bien bien muy bien entonces y el problema de llevarla sería que la camioneta es chica o que no pierda las clases porque se complica una que no pierdan las clases la escuela no la escuela es lo principal ya si llueve si llueve mucho igual me va a decir no 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 tiene que ir igual pero después de otra que la camioneta también es chica para somos cinco y cinco grandes ahí adentro hay que entrar entonces las vacaciones se las pierden las chicas o van igual no no ahora ya tenemos alquilamos una casa para enero porque vamos con las nenas cuando salimos con las nenas no nos queda otra que alquilar si tenemos que alquilar una casa pero cuando vamos los dos solos no vamos con la camioneta a donde vamos vamos con la camioneta claro así que Maxi pensás seguir así con la camioneta vos tenés un proyecto de comprar algo más grande si ya te voy a ser sincero hay mucha gente que nos que nos colabora y bueno eso poquito lo vamos guardando más lo que juntamos nosotros y hay proyectos de que capaz que podamos llegar a comprar una camionetita más grande porque no tenemos que comprar más grande para poder salir también con las nenas y ya directamente no tener que alquilar claro sería maravilloso claro que sí claro que sí y tienen mascotas y eso también llevan sería un lío también cargarlo con la mascota también tenemos uno que es grandote y el otro que es chiquito pero es terrible pero es terrible se porta re mal bueno a ver contame entonces ahora cuál es el canal vamos a invitar a la gente vamos a sumar gente vamos a seguir sumando gente cuéntenos cómo se llama todo así la gente los puede empezar a seguir los que nos ven a nosotros a final que ellos nos siguen se ve bien la remera la remera mostré la parte de atrás a ver ah no pero date vuelta tienen todo un mercandising tremendo Norma tiene eso es ideal ustedes también o la gente esto esto es gracias es gracias a toda la gente que nos dona todo gracias nosotros siempre decimos y les agradecemos a todos los que nos miran y la gente que nos dona que son muchos de Estados Unidos y ya que estoy de paso te cuento que en un canal de Estados Unidos una vez nos contrató no nos contrató no claro se contactó con nosotros para hacer ellos ellos querían hacer felices chicos de Argentina y nos buscaron a nosotros para para hacer el exo el exo para llegar a todos de parte de ellos así que y bueno y nosotros buscamos dos familias y las llenamos de cosas zapatillas mercader yo creo que ese video no lo tenemos nosotros está en ese canal pero creo que es el mejor video es lo mejor que nos pasó hasta ahora el mejor video que hicimos si lo hicieron aparte aparte la satisfacción de poder dar una mano de ayudar de ser solidario te llena el alma esos preciosos chicos es muy lindo y fue una experiencia hermosa para los dos porque es la primera vez que vivíamos algo de esto claro porque nosotros estábamos acostumbrados filmando nosotros pero ver a alguien que te agradece te dice gracias de corazón porque porque sabía que tenía la cena vacía y vos llegás con mercadería y las caras de las nenas cuando le dimos las zapatillas le regalamos zapatillas muñecas impresionante impresionante ¿tienen contacto? ¿cómo? si tienen contacto con la familia ¿cómo la eligieron? sí 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 las conocían y bueno y sabíamos que con el tema de la pandemia no la estaban pasando tan bien así que por eso más que nada también los elegimos a ellos preferimos preferimos elegir a alguien que conocíamos bien de cerca no a cualquiera porque es más complicado nosotros sabíamos que esas dos familias lo necesitaban y bueno y vamos para allá está muy bien y eso se dio esa sola vez no se volvió a repetir no no por ahora no se volvió a repetir ojalá seguro seguro que ya se va a volver a dar chicos son muy carismáticos son amorosos son divinos yo me encantaría no sé si viajar de huevo no sé pero juntarme con ustedes a comer unos lindos gnocchi la verdad me encantaría me encantaría porque son muy agradables son amorosos me encantan me encantan estas notas me encantan hablar con ustedes seguiría un montón pero quiero que me cuenten porque de tantos viajes deben tener alguna anécdota que les haya quedado que nos haya matado de risa cada vez que se acuerdan y ahí se rían los dos mundos hay algo así que les haya quedado yo tengo una a ver vos pero yo estoy pensando contadme bueno yo estoy pensando contadme bueno estábamos estábamos en la playa salimos de la playa y bueno apenas salimos en la playa nos vamos a bañar a los médanos porque los médanos como la gente estaba toda en la playa entonces entonces no vuelve todavía a la casa entonces no íbamos a poder bañar tranquilo tipo 5 de la tarde bueno yo pongo la camioneta le pongo los toldos todo para que para que nadie vea para adentro bueno y Natalia se va a bañar primero ella se quería bañar primero bueno Natalia mientras Natalia se bañaba adentro estaba toda vamos a decir de nula claro se baña de nula yo estaba ahí al ladito al ladito esperando que se termine de bañar y justo acá señora caminando y me entran a preguntar claro y vieron la camioneta y me entran a preguntar de dónde era y por qué tenía el lobo y todo y mientras yo estaba con la señora muy normal al lado pegadito estaba en la hoja y a bañar y bueno ¿no se dieron cuenta de eso? no se dieron cuenta nunca jamás y vos Nati que estabas escuchando de ahí que había gente te bañabas rápido yo decía no acá se me huele el sol me muero que no te varte el viento no no te imaginas dios mío sí no es una vergüenza no sí pero ese día ese día fue muy cómico porque yo estaba hablando normal y la señora estaba hablando normal y ella pegadito estaba el tonto y ella tapaba bañándose pobrecita me la imaginaba ella me la imaginaba ella pasándose a vos un rato y todo apurada no es para menos no es para menos y vos Nati ¿tenés algo? no 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 la última la última también que fuimos al monasterio ¿qué pasó? contame qué pasó en el monasterio bueno contale contale no quieren no quieren privada pero siempre entraba la gente porque estaba como abandonada estaba abandonado eso y bueno lo empezamos a buscar y por ahí por el medio del campo lo encontramos y bueno y entramos y entramos pero la verdad es que no conocíamos el lugar yo no sabía si había perros si había dueños entonces íbamos con un palo y filmando con el otro pero sí pero filmamos un monasterio todo abandonado de terror no apareció nadie ni nada ni nada no nadie 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 estaba todo abandonado pero es un lugar muy tétrico porque en realidad en lo que es la arquitectura del lugar está como para habitar lo que está todo es ordenado roto adentro pues se ve que pudo entrar gente pero y han roto cosas y nosotros claro nosotros se imaginó realmente de que íbamos caminando filmando de que por allá arriba sale una paloma casi no se habré quedado blanco de papel porque casi me muero Natalia casi más se desmaya se desmaya del susto del susto nos apareció una paloma así volando por el frente claro porque no va aquí el sonado esperando por ahí si sale algo encima habían tres caballos y había un caballo que nos miraba y nos nos relinchaba y como que nos quería correr y yo le decía Natalia ese caballo nos quiere correr yo le dije yo salgo corriendo y te dejo acá y bueno y filmábamos filmábamos está en imágenes esa imagen es el al monasterio mirá claro y nosotros bueno metíamos la mano y filmábamos por adentro metíamos la mano por las rejas pero nos daba miedo meter las manos bueno chicos la verdad se nos pasó el programa con ustedes hermoso se termina el programa pero que placer conocerlos me encantó conocerlos hablar con ustedes vuelvo a repetir son muy cálidos muy amorosos por eso la gente los debe seguir y yo también voy a empezar a seguir pues ahora si me entero un poco más me gustó conocerlos así que bueno no me dijiste el nombre del canal bueno el que nos el que nos quiera seguir nuestro canal se llama no sé dónde con no sé quién no sé dónde con no sé quién estamos en YouTube estamos en Instagram nos pueden encontrar en Facebook muy bien entonces seguramente seguramente va a haber muchos más seguidores todavía entre ellos nosotras ¿no es cierto Lore? sí por supuesto sí sí son muy muy simpáticos sí son muy agradables bueno no se vayan vamos a despedirnos con ustedes del programa porque el programa se terminó pero la verdad no me hacemos seguir un rato más porque son muy agradables chicos ojalá puedas comprarte la caminita más grande ojalá puedas viajar mucho ojalá puedas ir a muchos lugares hermosos mostrándolo al mundo lo lindo que es nuestro país y lo agradable que es nuestra gente porque ustedes la verdad que son un referente hermoso nuestro son dignos argentinos así que bueno chicos muchas gracias por estar muchas gracias por compartir este programa espero se haya sentido cómodos también ¿no? sí la verdad que muy cómodos sentimos y muchísimas gracias a ustedes por la invitación también nos agradó y nos tomó de sorpresa pero la verdad que estuvo muy lindo les agradecemos les agradecemos mucho bueno gracias a nosotros a ustedes bueno Lore se termina el programa así que nos despedimos los cuatro juntos de este programa este nuevo programa de ellas y ellos así que síganos ellas y ellos TV digital canal 13 de YouTube ahí nos van a encontrar con Maxi y con Nati y Lorena y yo así que ahí vamos a estar gracias muy buenas noches besitos para todos los que nos siguen chau chau chau